... Clientes, proveedores, técnicos, empleados... ...son muchos de los agentes que intervienen cada día... ...en la actividad de una empresa del sector turístico... ...un ámbito en el que la tecnología tiene mucho que decir... ...para sacar el máximo partido a todas las instalaciones... ...los sistemas existentes en un hotel. La llamada revolución tecnológica que se está experimentando... ...los últimos 10 años ha sido la piedra angular... ...que ha dado lugar al cambio hacia una nueva generación de turistas... ...turistas incluidos en la denominada E-Generation... ...cada vez más tecnológicos que demandan en los hoteles... ...servicios que cubran sus nuevas necesidades. Hemos visto un cambio de los últimos 5 o 10 años aquí... ...pues que ha habido un cambio abismal respecto a lo que un cliente... ...espera tener en el hotel... ...respecto a la parte tecnológica de él mismo... ...ya sea por la capacidad de ADSL... ...la capacidad un poquito... ...pues toda la innovación que se está creando en el mundo hotelero... ...ha cambiado el tipo de cliente... ...las necesidades de ellos mismos... ...el propio día a día de una reunión... ...cómo se va evolucionando, cómo va cambiando... ...los votos que hacen en diferentes reuniones... ...yo creo que sí, que realmente ha cambiado muchísimo... ...y más que va a cambiar. Parece que no tenemos células y no tenemos unos y ceros en la sangre... ...el turista está informado antes de que vaya al destino... ...lleva sus dispositivos... ...ahora básicamente lo que tenemos que aclararle... ...un poco esa oferta que el turista tiene... ...para poder aprovechar esas experiencias que puede tener en el lugar... ...por lo tanto la tecnología es algo que en el turismo... ...es ya intrínseco... ...no se entiende una cosa sin la otra. Esta nueva generación de clientes altamente informatizados... ...ha llevado a la creación de un nuevo concepto de hotel... ...el Smart Hotel... ...hoteles adaptados a las necesidades de sus clientes... ...hasta límites insospechados... ...hasta tal punto que podría parecer hoteles personalizados. El sector turístico... ...es uno de los sectores donde... ...los cambios son más frecuentes y con más rapidez... ...entonces o tienes todo preparado... ...para que puedas aprovechar las oportunidades... ...que te da el negocio... ...o más detrás de esas oportunidades... ...en Smart Hotel lo que ayuda al negocio hotelero... ...a conformar su sistema de información... ...para que puedan tener una visión integrada... ...tanto del aspecto operativo, el aspecto comercial... ...el aspecto financiero... ...con toda esa información... ...pues al final tú tienes capacidad de decidir... ...y poder adecuar tu estrategia... ...a los cambios que hay en el mercado. Se trata de hoteles socialmente responsables... ...con su entorno, medioambientalmente sostenibles... ...hiperconectados e hiper eficientes... ...que aportan un mayor valor añadido a sus clientes... ...aprovechando todos y cada uno de los recursos... ...que tienen a su disposición... ...siempre con la premisa de apostar... ...por la innovación y la tecnología... ...como motor del cambio. Además, un sector que necesita... ...obligatoriamente la tecnología... ...ya no se entiende... ...hay actores que han ido desapareciendo... ...en el sector turístico... ...y la tecnología es uno de los elementos... ...que tanto una cadena de hoteles... ...como una agencia de viajes... ...como un operador necesita... ...por lo tanto, es un elemento... ...que es transversal a todos los actores. Por lo tanto, se ha experimentado una evolución... ...hacia una industria hotelera... ...con un marcado enfoque hacia el cliente... ...mucho más eficiente... ...y mucho más productiva. Que los turistas puedan interactuar... ...allí donde están... ...imaginémonos un restaurante... ...o la zona común de un hotel... ...que él pueda a través de redes sociales... ...y la foto que él haga en ese momento... ...que está compartiendo... ...aparezca en esos televisores... ...a la vez que en las redes sociales... ...pues es una forma de jugar con ellos... ...y de involucrarlos... ...dentro de esa experiencia... ...y para el sector... ...yo creo que no hay mejor manera... ...de tener a tu cliente... ...donde tú quieres que esté... ...o sea, viendo tu servicio... ...y compartiendo experiencias contigo. Es en este punto donde surge Unix TV... ...la apuesta de la empresa andaluza Tech Tour... ...a la digitalización de los hoteles... ...se trata de un sistema de comunicación digital... ...que permite trasladar todos los contenidos... ...que desee el hotel... ...a cualquiera de sus pantallas... ...con el objetivo de conseguir... ...el impacto esperado en el cliente. El sector hotelero... ...una vez que tú eliges ir a un hotel... ...ya ha hecho la venta... ...ya el cliente ya tiene reservado... ...el servicio que va a consumir... ...que es el dormir... ...pero una vez que está allí... ...siempre pregunta a dónde... ...dónde le recomendamos... ...dónde... ...qué servicios podemos consumir en el hotel... ...y esta es una buena manera de mostrarlo... ...con imágenes... ...con audio... ...con texto... ...de forma llamativa... ...que él sepa las experiencias que puede consumir. Además su funcionamiento es muy sencillo. La utilización es muy sencilla... ...directamente accediendo desde un dispositivo... ...como puede ser esta tablet... ...en galería... ...tendríamos... ...todas las imágenes... ...vídeos, audio... ...que hayamos cargado previamente... ...vale... ...con esto podemos montar una plantilla... ...que aglutine tanto vídeo... ...como RSS, códigos QR, texto... ...vale... ...elegiríamos... ...la lista de televisiones... ...podemos tener tantas televisiones conectadas... ...y elegimos... ...en esta televisión... ...queremos colocar... ...este tipo de contenido... ...que ya hemos creado previamente... ...le damos ok... ...y automáticamente ya aparecen... ...las televisiones elegidas". De esta forma... ...uno de los primeros hoteles... ...que ha apostado por este revolucionario sistema... ...ha sido el Hotel Barceló-Sevilla-Renacimiento. El sistema que tenemos actualmente... ...lo... ...tene un gran problema... ...que es que cuando pierde la comunicación... ...con el servidor... ...sale un pantallazo... ...en todos los monitores del hotel... ...donde pone el servidor no encontrado... ...con lo cual eso da una mala sensación ante el cliente. Nuestro nuevo sistema... ...está implementado en la API... ...del propio televisor... ...no hay ningún problema que pase esto... ...porque incluso... ...aunque no hay internet... ...lo único que ocurre es que no se actualiza... ...pero la API... ...al estar dentro... ...cabe que se apaga o enciende... ...siempre sale... ...lo último que se está ejecutando. La fuerza arrolladora de las nuevas tecnologías... ...ha permitido a las personas... ...asumir un papel más activo en la sociedad y el consumo... ...obligando a toda la cadena turística... ...a ser más flexible, más eficientes... ...más productivo y más evolucionados. La tecnología es uno de los elementos... ...como hemos comentado antes... ...básicos... ...porque antes nos podíamos... ...nos podíamos permitir el lujo... ...de no tenerla en cuenta... ...pero ahora todos nuestros sistemas... ...tienen que estar bien coordinados... ...bien optimizados... ...bien automatizados... ...para qué... ...para que los recursos importantes... ...que tiene el sector... ...que son las personas... ...pueden dedicarle el tiempo... ...a las personas... ...entonces es un elemento... ...sin el cual... ...no podemos avanzar y ser competitivos... ...y además no podemos dar esa diferenciación... ...que el turista persigue". La tecnología es por tanto... ...esa gran aliada que permitirá marcar hitos... ...en la evolución del sector hotelero... ...y adaptar paulatinamente la oferta turística... ...a la demanda real de los clientes.